¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ya debutaron en España los taxis voladores y están disponibles en las islas Baleares y bueno, como sabemos ya comienza un servicio de taxis voladores que promete revolucionar la movilidad tanto dentro de las islas como entre estas mismas de España y bueno, sin más que decir hablemos de aquello. Bueno, debutaron en la reciente Copa Mundial de Fútbol de Qatar, o sea de hace casi un año y ya están disponibles en España, en concreto en las islas Baleares y bueno, se trata de un servicio taxi aéreo que ya comienza su andadura precisamente en España, de donde tal como afirma la página web local esta misma página web Carandriver España y bueno, hasta el momento los desplazamientos se realizan a través de helicópteros convencionales con el propósito de detectar las mejores rutas y localizaciones para más tarde poder operar con modelos EDOTL no, EDTOL, eso quería decir que significan Electric Vertical Take Off and Landing aeronaves eléctricas y completamente silenciosas, totalmente eléctricas que harán los desplazamientos más sostenibles y bueno, el objetivo es ofrecer alternativa a movilidad a algunas de las rutas terrestres y marítimas actuales llegando también a sitios donde otros medios de transporte no pueden afirman los creadores de esta iniciativa de una compañía llamada NextNord una plataforma digital de reserva de taxi aéreo y bueno, una vez que el servicio esté plenamente operativo estiman que se podrán ahorrar hasta un 80% en tiempo frente a los vuelos comunes y corrientes tanto para desplazarse dentro de la isla como entre las mismas y bueno uno de los retos a los que se enfrenta este tipo de movilidad son las plataformas de tierra para realizar los despegues que deben poseer además con la tecnología necesaria para conectar con la parte aérea se llaman Veltipuertos y los pondrá en marcha la compañía Plunets tal y como explica su directora general Gemma Ferrero y bueno, a través de ellos será posible combinar el transporte pasajero la entrega en la última milla de la inspección de la infraestructura de transporte para crear el ecosistema de movilidad urbana del futuro el valor diferencial de los vertipuertos se encuentra en su capacidad de complementación con otra forma de movilidad eso es lo que asegura ella misma y bueno esta oferta servirá para mejorar la conectividad entre las islas Baleares a través de un medio de transporte eficiente y rápido aparte se va a ofrecer la opción de ride sharing a modo de automóvil compartido con el propósito de ajustar los precios una de las claves para que este tipo de movilidad pueda ser viable y bueno, de hecho, aunque los vuelos ya se encuentran disponibles todavía son excesivamente costosos por ejemplo, la primera opción disponible es para el próximo 19 de mayo desde el aeropuerto Somboner de Mallorca hasta el de Ibiza y bueno, el desplazamiento se hace con un helicóptero compartido pero aún así posee un precio de tan solo 3.800 dólares algo así como 7.000 pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao